y bueno welcome nómadas ahora sí vamos a hablar hoy de pues como he dicho pues tanto por redes como en discos pues sabía que era ya pero no me acordaba cuándo pues mira él no sé qué día fue el miércoles creo que descubrí o el martes descubrí que el día anterior cumplía yo diez años de doctor así de la defensa de la tesis doctoral y bueno pues sí que quería hacer algo un vídeo o algo y mira se me ocurrió pues hacer un directo porque sigues un poco bueno pues pues así la comentamos y tal y en eso estamos y vamos a comentar a mi tesis doctoral y un poquito qué cositas nos pueden ser aprovechables sí o interesantes de cara al ámbito de la investigación y o al ámbito de la preparación física y acondicionamiento físico sí entonces pues simplemente esto el motivo es este sí el motivo es porque bueno es porque cumplo diez años como doctor y ya está en decir no sé si sabéis cómo va el tema de las tesis y tal pero bueno yo sí brevemente antes de empezar ya con el tema brevemente yo acabé la carrera hice el equivalente ahora es un máster de un máster oficial en la investigación antes se ha doctorado sí y bueno pues tú acabas el doctorado y hacías una pequeña investigación que accedías a lo que antes se llamaba de a diploma de estudios avanzados que antiguamente se llama tesina eso yo lo hice sobre bueno un proyecto que tenía muy chulo con un profesor que luego os cuento a que era de valoración de saltos con contramovimiento y la explicación del rendimiento sí que era mi especialidad si la valoración de saltos en plataforma de fuerzas y otros medios de valoración y bueno teníamos muy 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 adelantado el que parámetros no identificaban el rendimiento el tema es que yo estaba haciendo la tesis y estaba investigando con un profesor de la inef de yeida de la herida y bueno él hizo metástasis de un cáncer y acabó muriendo y entonces él me dijo mira robert por los temas que te interesan de fuerza y tal vete al inef de barcelona entonces yo llegué al inef de barcelona y bueno pues no conocía absolutamente a nadie sí que bueno pues mi realmente mi director noche la rumor es que entonces era el subdirector de investigación del inef me dijo así no te preocupes que algo haremos no sé qué más o cuántos te ponemos aquí un despacho bueno un despacho una silla y tal y así porque todo esto porque yo tenía una beca si yo a las universidades y a la investigación algo así que es de la generalidad de cataluña por eso la que existe en catalán y bueno pues yo tenía una beca y claro yo acaban cuatro duros pero pagaban algo yo tuve la suerte de poder investigar cobrando algo y bueno pues claro pues había pasado lo que me tenía mi beca no y me pusieron ahí una silla no y vital no si no te preocupes que nos reuniremos y la verdad es que bueno las cosas como son pues el día a día y los follones de cada día y la verdad los intereses de cada uno pues yo estuve bastante tiempo a un poco en el limbo si en el limbo de tierra de nadie yo sí que sé que llegar moras quería tenía interés en investigar la potenciación post activación entonces la llevamos potenciación post etánica veréis que en el artículo en el artículo en la tesis uno de los estudios está muy relacionado con la potenciación post activación y bueno yo empecé a elaborar pues marcos teóricos sobre la potenciación post activación y tal y un día a cosas de la vida nos presentaron el tensión mío grafos y vino el responsable de la distribución del tensión grafo en españa al inep de barcelona y y bueno pues nos trajo el aparato de ese de nombre infumable no de tensión mío grafo entonces bueno nos hicieron una demostración yo la verdad es que me lo quedé mirando y dije esto me parece de chiste o sea el sistema que tiene esto de medir me parece una absoluta broma otro compañero que estaba una situación similar a la mía que tampoco su tutor tampoco le hacía caso y tenía la tesis absolutamente parada así que fue el primero en empezar la tesis y fue el último en defenderla y que ya tardé mucho tiempo yo 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 tenía los estudios que vais a ver aquí son no me puedo equivocar de un año pero son más o menos entre el 2006 y 2008 quizá 2009 el último estudio si yo defendí la tesis en 2012 aún tardé tres años una vez todo ha acabado aún tardé tres años porque bueno pues porque se me acabó la beca tuve que trabajar mientras trabajas es muy difícil escribir ya el director pues aprieta menos porque como no estás por ahí pues ya no hay tanta relación bla 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 por al lío pues otro compañero que también estaba una situación muy similar a la mía nos miramos los dos dijimos este aparato es un chiste o que sea este aparato no 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 tiene sentido que pretendan medir lo que lo que están diciendo con este aparato y la historia es que empezamos a hacer mediciones por un poco desmentirlo y flipamos bastante y mira de tanto que flipamos empezamos a escribir algún artículo y al final yo decía la tesis sobre esto o sea que la verdad es que como te la película como como te dan la vuelta a la película vale antes de entrar en materia yo he encontrado un vídeo es que va a ser más fácil si veis un vídeo de lo que es un tensión o grafo vale entonces voy a poner un vídeo ahora debería así exacto en play vale la idea es que el tensión o grafo exacto no mide de manera selectiva a la capacidad muscular no la capacidad contraria de un músculo si luego explicaremos esto pero tú seleccionas un músculo que tiene ser un músculo que esté en superficie aquí por ejemplo nos van a hacer un ejemplo con el reto anterior el reto anterior del cuadriceps le pones dos electrodos que lo que van a hacer es hacer una única descarga de un milisegundo o sea una contracción y esto es el sensor el sensor es un sensor retráctil que cuando viene en la descarga se retrae si se retrae para adentro y lo que mide son realmente es el tiempo y los milímetros de de retracción lo que pasa que en todo el recorrido y luego luego lo acabo de explicar pero creo que con un vídeo se veía más claro obviamente se puede usar en toda la musculatura pero tiene que ser su musculatura de superficie y bueno pues si se usa o se pretendía usar este vídeo es nuevo en febrero del 2022 poder bueno pues para para detectar cosas fatigas sobre todo potenciación hemos dicho antes prevención de lesiones detección de puntos flojos el monitoraje de si estás preparado para un entrenamiento de explosividad o no etcétera monitorización de la rehabilitación etcétera entonces bueno un poco esto pero sin más que aquí se ve sin más como podéis ver aquí es unos electrodos y un sensor que retráctil es que es que retráctil voy a quitar esto entonces nos queda nos queda aquí como veis el sensor que es esto que bueno no me veis la mano sí pero es esto que tiene esta forma que es como un palo este palo es retráctil si se mete para dentro y la filosofía es cuando hay una contracción muscular si tú mides si tú mides el volumen el incremento del volumen estás midiendo la capacidad de respuesta del músculo ante una contracción si estás midiendo la contracción en sí si estás midiendo un tema volumétrico pero en el fondo estás midiendo qué cantidad de contracción ha habido si se ha contraído poco o se ha contraído mucho y sobre todo las velocidades si eso ha sido rápido o ha sido lento y de ahí se pueden sacar unas conclusiones como tú no puedes medir el volumen sería muy difícil con ecografía se podría en lo que hace es porque es proporcional es medir en la línea así de que se retrae el músculo en va a empujar este sensor si el músculo empuja ese sensor y ese sensor va a volver con el músculo lo cual bueno pues todo lo que vas a medir tú son milímetros en el fondo milímetros y milisegundos y no tiene más y de ahí bueno pues vas a saber si un músculo responde rápido si tarda en responder si cuando responde responde rápido total se responde más o menos y si tardan más o menos tiempo en relajarse en volver a la situación inicial si esa es la idea de de la tensión o grafía entonces explicado esto más o menos y luego lo iremos matizando un poco más aquí bueno es que estoy aprovechando la misma presentación todo esto lo quería decir es que bueno me hace ilusión porque creo que fue una tesis bastante distinta a las tesis normalmente en la defensa de tesis se dice que hay una lectura de tesis no sé si lo habéis escuchado nunca pero si dice mucho no la lectura de la tesis doctoral la gente lee antes se leía la tesis ahora se leía una presentación lo cual el aspirante el doctorando no se sale la línea y lee 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 todo lo que tiene preparado yo ya en 2012 y está bueno esto ya venía de antes intenté hacerlo muy visual sí entonces he aprovechado lo digo porque esta presentación que estáis viendo es exactamente la misma y no he tocado nada me descargado el mismo archivo de 2012 es exactamente la misma que la presentación que usé habría cosas hoy que cambiaría y hay cosas que antes de estar repasando y hay cosas que ya no me acordaba mucho etcétera y que las hubiese hecho hoy distintas pero me hace ilusión pues a replicar exactamente la misma presentación que hace 12 años porque hay tres puntos aquí porque realmente la tesis hay como tres grandes bloques uno que es si esto mide bien o no mide bien en sí si esto es un aparato fiable o no fiable 2 si va a detectar fatiga y 3 si va a detectar cambios producidos por los estiramientos el punto 3 tengo que decir que es chusquero y así os lo digo porque no me da ninguna vergüenza decir que bueno pues que el punto 3 yo hoy lo cambiaría lo cambiaría bastante distinto luego ya llegaremos he estado la cuestión no vamos a hacer ahora teoría pero bueno la tesis siempre de un marco teórico que te explica de dónde viene la contracción muscular si de fisiología biomecánica bla 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 te explica lo que veis ahí a la derecha es el fenómeno de la potenciación post activación no pues que después de un estímulo hay un efecto negativo en la manera fatiga y un efecto positivo de potenciación de facilitación y el efecto neto tanto de un solo estímulo como de una sesión sí porque el entrenamiento es fractal si lo que sucede a pequeña escala sucede gran escala pues hay un momento bueno pues que tú pierdes y luego que es capaz de generar más fuerza de hecho de un pequeño pico hoy lo cambiaría esto porque está demostrado que hay un pequeño pico positivo al inicio de todo sí o sea es un poco a ver si os lo puedo dibujar si lo digo porque bueno es porque yo he seguido aprendiendo hay perdón si no os pongo el vale hoy hoy ya sabemos que lo que se estaba contando cuando tú aplicas un una carga de fuerza lo que va a pasar más o menos es que hay un momento hay un momento que estás potenciado luego estás cansado y luego sigues facilitado de ahí que hay algunos métodos de entrenamiento que lo que hacen es dejar la carga y hacer una tarea explosiva aquí al inicio de todo y hay otros métodos de entrenamiento que lo que hacen es más o menos dejar es un minuto un minuto y medio o dos sí para realizar el momento explosivo un poco más tarde así aquí es lo que os quería decir y ya está sin más vale en borro esto quito esto y vuelvo a poner a mira has vuelto bien gracias hola vale entonces bueno como también hicimos estiramientos también hicimos vibración porque era la moda de las vibratorias bueno es un follón vale entonces simplemente la teoría no vamos a entregar más vamos a ver que la tensión grafica en sí la tensión grafica en sí bueno yo os he explicado cómo funciona porque es interesante pero yo os digo ahora handicaps que tiene que no no mide una contracción real una contracción voluntaria siempre mide contracciones provocadas por el sistema si son contracciones provocadas exógeno o sea se salta el tema del aparato de la coordinación intermuscular y intramuscular si se salta algo que es fundamental que es el control motor se lo salta pero valora pues la capacidad contractil que tenemos si yo siempre doy la misma señal que es una señal controlada no de un milisegundo con mil amperios controlados a cómo va a responder tu bistec no tú 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 entonces los los parámetros que mide en el fondo es una curva de la deformación cuando hay la cómo se retrae y cómo vuelve después de la contracción si es subida y bajada subida y bajada el parámetro más importante es el dm el desplazamiento si la parte vertical es cuánto se ha contraído y cuánto se ha contraído musculatura muy muy tensa muy tónica tienen menos de m si musculatura más relajada tiene más de m musculatura fatigada suele tener muy poco de m y el otro parámetro más importante es el tc el segundo que veis que hay que poner td y luego hay un tc el tc es tiempo de contracción el td es tiempo de delay que es hasta que empieza a subir se considera de la toda la subida un 10% si quitas un 10% y eso es el tiempo que ha que se ha retrasado a la hora de responder es relativamente importante pero el más importante es el tc así que es el 10 del 90% de la curva si el cuán rápido no ha generado esta gran subida esta subida esta subida los otros dos el test es cuánto tiempo mantiene la contracción pensar que esto no es un tren tetánico de estímulos es un único estímulo lo cual bueno pues te puede servir para saber cuando se dispara una sola vez pues saber cuánto mantiene la contracción y luego el tr el tiempo de relax de desde desde el 90% hasta el 10 o sea la parte contraria al tc el tiempo que tarda en relajarse también es importante porque el músculo no sólo se tiene contraer sino que también se tiene que relajar si estímulos únicos lo cual aquí tenéis varios parámetros temporales y uno que es el de desplazamiento y ya cómo se hace el protocolo pues es la parte que veis aquí si los marrones y la verde el protocolo para saber a qué a qué intensidad le tienes que poner tú el aparato pues se hace toda una batida si pruebas todos los las intensidades y te quedas con la mejor curva lo que pasa que eso se hace rapidísimo porque normalmente tú ya sabes como una vez ya les he hecho una prueba previa ya sabes en qué intensidades te da porque cada persona ahí es distinta pero ya sabes en qué rango entonces haces con tres pruebas haces para disparas para disparas para disparas ya tienes la mejor curva no es súper rápido la tensiografía eso es muy rápido de hacer sí bueno aquí los parámetros y ya ya está en una cosita que aportamos nosotros a partir del segundo estudio es un dato que es inexplicable que no esté y que no siga y que no es que no esté todavía porque estoy viendo artículos de tensiografía y no valoran este este parámetro es parece importantísimo es la velocidad de contracción o sea hemos dicho que hay uno en vertical no es cuánto cuánto cuánta contracción no qué magnitud de contracción va a haber una que es la cuánto tiempo tarda pero ya en la división entre una y la otra es muy importante porque dos personas que muevan un desplazamiento distinto pues los tiempos también van a ser distintos o sea no puedes comparar como dato absoluto el tiempo de contracción tienes que contratar que valorar la velocidad de contracción y el otro también que va aportamos si es esto de aquí que es el dm el desplazamiento pues no es lo mismo si yo tengo un jamón así de grande que si yo tengo un jamón ct muy pequeño sí o sea no no puedo comparar en número absoluto si yo tengo un músculo grande o un músculo más pequeño si tengo más o menos hipertrofia si habría que normalizarlo nosotros lo queríamos normalizar con volumen medido con ecografía no pudimos al final lo que hicimos es el perímetro es chapucero porque el perímetro puede ser por muchos motivos y puede ser que tengas ese músculo más o menos hipotrofia o respecto al resto y estás cogiendo sólo el perímetro pero nos parecía que era muy chusquero a medir desplazamientos sin comparar pues pues tamaño de nosotros hicimos todas las valoraciones en el basto mediano gasto interno de cuádriceps pues según un jamón grande es distinto a un pequeño punto pelota a partir de aquí realmente vamos al lío que pretendemos aquí no porque el estudio de eso creo que es divertido pero bueno estudio uno esto mide bien o no mide bien esto es reproducible y es válido o no si esto podemos medir investigadores distintos y nos va a dar lo mismo o no va a interferir la distancia de los electrodos y los electrodos están muy juntos estamos separados esto va a ser importante o no pensar que no teníamos ni puta idea de cómo iba esto entonces había que asegurarse y entonces diseño del estudio no soy muy rápido es que hay mogollón de estudios en esta tesis es una de las tesis que más estudios hay del estudio uno técnicamente hay cinco pruebas o sea son cinco estudios en uno por así decirlo sí en el primero es sin músculo ni nada es el aparato mide bien o sea cuando el aparato me dice que estos son dos milímetros estos son dos milímetros cuando el aparato dice que esos son 13 milímetros estos son 13 milímetros o no sí y a partir de ahí es si yo pongo el aparato puesto y hago pruebas me va a dar me va a dar siempre lo mismo o no porque si no me da lo mismo mierda si le cambió mate 555 vale sí sí hago lo mismo a otra distancia de electrodos que hay diferencias son diferencias y luego la otra pregunta era si yo investigador único monte y desmonto el aparato monte desmontó mundo de fondo cada vez me da lo mismo o cada vez va a dar diferente porque por ejemplo los que sabéis un poco de medir pliegues sabéis que se tarda muchísimo en que una persona sea fiable a la hora de medir pliegues no pues esto es bueno pues el compañero que tenía el tani dani moreno yo que habíamos hecho algunas pruebas no muchas pero nos va a dar lo mismo siempre montando desmontando y va a dar lo mismo tanto si mides tú como si mido yo porque si da lo mismo es que esto es realmente fiable pues es muy fiable spoiler alert es muy fiable le hicimos unos cortes al láser unos cilindros para limitar el recorrido para poder como veis aquí si es el cilindro y el tapón no son del tensión grafo pero era se cortó al láser y se acortó no vale tengo una situación que siempre van a ser 23,6 milímetros y una situación que son 40 milímetros porque lo cortaron así no no porque esto es y se probó de de medir no si realmente cuando 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 lo acortas realmente él dice que son 23,6 o la situación larga que son 40 pues cuando tú lo acortas o sea cuando está en contacto con el tope el el error es absolutamente ridículo es de 0,03 milímetros es muy poco el problema problema que no pasa nunca es si hay una retracción libre o sea pero esto no va a pasar nunca por los músculos siempre acompaña ahí sí que había más había un poco más casi medio milímetro incluso un milímetro de diferencia eso es mucho pero como esa situación no se daba en que siempre se va acompañado 0,03 milímetros de error y con la derivación estándar tan pequeñita y tal es no error o sea mide media muy bien o mide muy bien el aparato esto primera segunda esta es la disposición electrosa 5 centímetros entre sí el aparato entre medio si esta es la la idea entonces dejamos esto puesto y empezamos a disparar para con un montón de gente papá papá entonces sin sin que la situación cambie sin que la situación cambie no había ningún sea da siempre lo mismo no cambiaba nada no habían diferencias significativas ya no había probabilidad lo cual o sea sin nada cambia esto siempre da lo mismo ahora la gran pregunta es y si empezamos a cambiar cosas lo primero que nos preguntamos es y si cambiamos la distancia de 5 centímetros al sensor le cambiamos a 3 esto va a provocar cambios o no va a provocar cambios pues bueno si sabéis algo electroestimulación hay un cambio que era el esperable que era el sea todo el resto de cambios o sea no habían cambios el único cambio que había era que la magnitud era menor cuanto más juntos están los electrodos porque pues porque hay menos magnitud de los electrodos cuando se separan tú cuando haces electroestimulación lo que hace es separar los electrodos lo máximo posible para que cojan todas las fibras entonces si tú lo juntas tanto no coges tantas fibras y por lo tanto la magnitud de la contracción es menor pero el resto de datos o sea el resto de parámetros daban lo mismo lo cual bueno es buena idea lo que si hay que normalizar si hay que medir siempre con la misma distancia si nosotros porque el protocolo era así siempre lo hacíamos a 5 centímetros pero ya es un dato interesante no puedes poner los centros donde te salga no puedes y luego un mismo investigador montando y desmontando bueno de hecho le desmontaba el otra persona pero yo sé yo soy el investigador entro al laboratorio está todo desmontado lo monto a disparo me lo desmontan lo monto otra vez disparos y es el estudio de uno con un investigador los datos que obtiene montando cada vez son fiables pues eran súper buenos excepto un poquito peor en el tiempo relax en el tiempo relajación ese es un dato que ya vimos que era un dato que no que no hay que fiarse mucho porque porque hay variabilidad pero el resto es que está dando con correlación entre clases de 0 98 o sea es un escándalo son datos altísimos de no hay variabilidad vaya y cuando eran dos investigadores ya contrastando un investigador con otro investigador también vimos que bueno excepto el tr también 0 97 vale de 0 90 y tantos buenísimos lo cual bueno pues hipótesis no pues la tmg presenta una buena reproductividad y validez y validez perdón es que estoy leyendo en catalán tanto intra observador como inter observador y creíamos que entre observadores iba a ser peor pero no lo fue vale tanto uno como el otro excepto en el tiempo relax hostia da de la hostia y la distancia de los electrodos como era como como creíamos creíamos que iba a poder variar dm en tiempo de ley y tiempo de contracción sólo dio variabilidad en el desplazamiento lo cual bueno pues es importante que siempre hagas la misma distancia entre electrodos y eso es sagrado a la hora de la densidad grafía pero mide de la hostia pero mide de la hostia los artículos cuando vimos esto dijimos que aquí hay chicha aquí podemos empezar a ver si el 2.1 fue un hostia vamos a ver ahora si esto detecta fatiga si spoiler como detecta muy bien la fatiga bueno se nos pidió que en un congreso de esgrima hicimos lo mismo con con tiradores con un deporte específico también fue la hostia y hicimos un protocolo del 2.3 que es espectacular sí y ahí sí que nos cagamos patas abajo porque flipamos de lo sensible que era el 2.3 creo que es el que os va a estar más pero bueno que así abreviando 2.1 de que fue el 2.1 fue empezamos a coger gente y lo que hacíamos era un pre si una medición pre de las dos piernas del bastón medial siempre el bastón interno y bueno pues hacemos un pre y íbamos al gimnasio le destrozamos una pierna con la extensión no lo que hacíamos la extensión es prensa y saltos si se ha salido por ahí no si salía aquí ahí está la extensión prensa unilateral y saltos con una sola pierna le destrozamos la pierna y volvíamos al laboratorio y volvimos a medir vale a ver a ver si había fatiga se ven diferencia entre las dos piernas o que bueno pues como veis diferencias muy significativas en la pierna experimental no diferencias significativas en la pierna control vale o sea la pierna experimental salida destrozada y bueno pues no había diferencias entre entre hombre y mujer que eso también lo que lo quisimos mirar vale pero a priori hostia esto sí que de hecho diferencias muy significativas o sea menos de 001 espectacular realmente había un cambio brutal entre solo en la pierna experimental si en la pierna control no había cambio lo cual bueno pues es un aparato que sí que al menos fatiga aguda vale la tmg es un método válido para detectar fatiga aguda a través de esos parámetros aquí tengo que decir que todavía no habíamos inventado el parámetro de velocidad de contracción y normalizado el perímetro esto fue nos dimos cuenta aquí que había que normalizar porque bueno pues para ajustar un poco más pero a partir del siguiente estudio sí que sí que se tuvo en cuenta claro ventajas de esto joder que es súper rápido que no es invasivo o sea que no hay que pinchar y que bueno que puedes aislar una musculatura o sea algo bueno de ser tan analítico y de no ser voluntario es que es que realmente es totalmente analítico o sea pongo electrónicos en un músculo y de ahí no sales y el sensor te lo pongo en ese músculo y de ahí no sabes el 2.2 fue a hacer lo mismo con un protocolo de esgrima así por algo pidió no sé qué pasa con un entrenamiento que no sea tan no tal o sea tan buscado para que pase esto no vamos a hacer un entrenamiento de esgrima donde están los aguantos para detectar fatiga no detectar fatiga pues bueno si hubo aquí sí que empezamos a medir la velocidad de contracción hubo una disminución del dm y sobre todo un aumento o sea una caída de la velocidad de contracción pero brutales santos asteriscos porque creemos que es muy importante este parámetro porque si no nos hubiese pasado desapercibido o sea hubiésemos visto un dm alterado pero el tiempo de contracción no lo cual tuviesen dicho a no en la fatiga lo único que pasa es que la fatiga te quita capacidad contractiles y porque el músculo está más tenso y tiene menos capacidad de contracción pero no altera los tiempos y dices vale si no altera el tiempo pero sí que altera la velocidad si tú alteras que antes movías 10 milímetros y ahora mueves 5 milímetros aunque sea al mismo tiempo pues como vemos no sé exactamente el mismo tiempo porque tiene dos asteriscos o sea lo cual eso es que es brutal o sea el cambio en velocidad de contracción es brutal y por eso un poco la defensa de que creemos que hay que hay que añadir ese parámetro pero bueno que sí que es el aparato es finísimo detectando fatiga de conclusiones la valoración tensión gráfica puede detectar una agarro porque me dimos sobre todo pierna adelantada no me acuerdo conmigo esto es 2006 no me acuerdo cómo fue el protocolo pero queríamos ver también bueno si la verdad bueno vimos que no que en la esgrima se alteran las dos piernas no sólo no sólo una pero bueno anyway el 2.3 el 2.3 es espectacular este este es el este es el diseño este es el diseño este es el diseño de la hostia sí porque aquí sí que te puedes dar con un canto en los dientes con muchas cosas que se están diciendo a nivel de entrenamiento y creo que de este estudio hay conclusiones bueno se habría que volverlo a hacer con muchísima más muestra o diferente yo ahora lo haría diferente podemos acceder a mucha mucha poca muy poca muestra porque bueno porque las fechas eran malas y además el protocolo exigía que no entrenases durante o sea hicimos venir a la gente cuatro días que no entrenas en entre esos cuatro días que fuese gente experta en entrenamiento de fuerza lo cual ya es un hándicap no lo que eso sea entrenando fuerza pero no me haces no me dejas entrenar sí y encima tienen que estar 72 horas entre día y día lo cual suma si te estoy dos semanas sin entrenar casi y que más les pedíamos bueno esto que fuesen hay que subir sin claro en pretemporada y en fuera de temporada ya no estuviesen entrenando claro lo cual fue un poco follón encontrar gente y sólo se hizo con seis personas pero los datos también fueron espectaculares aquí os lo os lo voy a explicar os lo voy a explicar desde el ipad sí y luego y luego volvemos aquí vale el rollo es que un primer día se hizo una valoración sí una valoración de la repetición máxima sí con una prensa neumática parte fue unilateral unilateral sí una repetición máxima de esta repetición máxima si no recuerdo mal se calculó el 70 por ciento de la repetición máxima que fue el porcentaje a trabajar de este 70 por ciento se calculó a la potencia máxima si al 70 por ciento o sea al 70 por ciento de la repetición máxima o sea que velocidad máxima puedes lograr tú con esta carga en con este valor sí y ya a partir de ahora con metrónomo si se les pone un metrónomo pip 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 para marcar la velocidad o sea se les media el recorrido y con el metro no se los obligó a trabajar a esa a esa velocidad pues aquí lo que se calculó es el carácter del esfuerzo máximo o sea es decir cuántas repeticiones puedes hacer tú al 70 por ciento de tu repetición máxima al 70 por ciento de la velocidad máxima a esa carga sí y de ahí x repeticiones pues salían los tres protocolos si los tres protocolos era en que uno se van a trabajar al 30 por ciento de ese carácter del esfuerzo máximo a 60 por ciento de la repetición máxima 70 por ciento de la velocidad los otros iban a trabajar a 60 y los otros iban a trabajar al 90 pero para que los tres protocolos fuesen equitativos se encarga de entrenamiento el volumen total de repeticiones era el mismo qué significa esto pues que estos hicieron 12 series estos hicieron 6 y estos hicieron 4 si se multiplicáis acaba dando exactamente el mismo número de repeticiones totales en los tres entrenos con el mismo descanso si esto es lo que lo que se explicaba en esto esto es lo que se explicaba si en el primer día se hacía toda esa valoración entonces aleatoriamente para que no afectase el orden si a uno le tocaba el primer día el del 30 al otro el del 60 lo que fuese pero el rollo estaba en que hacían 12 series los del 30 por ciento del carácter del esfuerzo máximo hacían 6 series y 6 series los del 60 y 4 series de los del 90 de manera que hiciesen exactamente el mismo número de repeticiones en el entreno sí y lo único que variaba era el número de series totales porque uno se acercaba más al fallo que otros esto de porcentaje de carácter del esfuerzo máximo es una manera de es como se debería expresar el reír si el reír hablamos de un número absoluto de tres repeticiones hasta el fallo 2 hasta el fallo etcétera pero realmente lo que tiene sentido es hablar de todas las totales que podrías hacer en qué porcentaje estás pues el 90% podríamos hablar que sería un entreno muy muy tirando hacia hipertrofia sería un ritmo por así decirlo vale en cambio el primero pues a lo mejor es un ritmo ridículo porque ellos eran capaces de hacer bastantes repeticiones 12 repeticiones pues el 30% de 12 son 4 estás hablando de rir 8 al lío vale si yo creo que más o menos entendido si el total número de repeticiones era el mismo si los del 30% hacían 12 series los del 60 hacían 6 los del 90 hacían 4 la diferencia es que los que sólo hacían 4 en cada serie se acercaba mucho al fallo 90% y por ejemplo el otro extremo los que hacían 12 series al 30 por ciento del carácter del esfuerzo máximo con la misma intensidad de el mismo porcentaje de repetición máxima mismo porcentaje de velocidad máxima hacían siempre series muy lejos del fallo al 30 por ciento pues o sorpresa me voy a apriviar pero aquí los del protocolo de 30 por ciento bueno pasaba una cosa que era que incrementaba no me quiero que jugar vale incrementaba la velocidad de contracción no disminuía incrementaba la velocidad de contracción sólo leo lo que es el disco rojo porque es lo que realmente hay diferencias significativas y disminuía el tiempo de contracción y se mantenía la potencia la potencia es el punto redondito el punto redondo está así porque antes y después de cada protocolo había un test de potencia con la máquina así que la máquina esa mide vatios es neumática y mide vatios lo cual podríamos contrastar lo que pasaba tensión gráficamente con lo que pasaba a nivel de vatios sí y ahí veíamos que con el protocolo 30 por ciento no había cambios en potencia no se perdía potencia lo cual no había fatiga es más había potenciación en el de 60 niñeñe vale perdía todo pero no significativo y el 90 todo se aplique vale se iba a piques en órgano mal el dm se iba a pique en la velocidad de contracción se iba a pique al final la potencia así que si a mí aquí lo veis 23 que significa esto que aunque hagas el mismo volumen total la misma intensidad por repetición máxima por porcentaje de reproducción máxima la misma intensidad por velocidad etcétera etcétera si haces series que se acercan al fallo generas muchísima fatiga se hace series que no se acercan al fallo o sea que distan mucho del fallo es más se genera un efecto de potenciación sí lo cual quizá no es necesario hacer unos grandes esfuerzos cuando hacemos potenciación post activación sino que simplemente con un esfuerzo que es que se aleje mucho del fallo o sea que de intensidad esté bien porque 70 70 está bien pero que se aleje mucho del fallo ya te genera que tú podrás manifestar más formas potencia después si lo espectacular es que los del protocolo del 30% aún haber hecho 12 series de cuádriceps o sea de prensa a una sola pierna acababan con más potencia o no igual potencia perdón o sea intacta la potencia de la que habían empezado y con más velocidad de contracción lo cual usted había muy poca fatiga bueno se mentido en la última serie ya volvía a caer bueno ya se aumentaba pero no era significativa pero en la penúltima con 10 series estaba aumentada todavía la velocidad de contracción lo cual hostia acercarte o no al fallo es la clave ya puedes ir contando series semanales de grupo muscular que si no te acercas al fallo estás haciendo la pena si estás haciendo la pena y no estás aprovechando tu entrenamiento si tú quieres generar fatiga te tienes que acercar al fallo ojo hay entrenos que no hay que acercarse al fallo hay entrenos neuromusculares que no hay que hacer pero como tú no controles es mucho más importante controlar acercarse al fallo no acercarse al fallo y tomar decisiones en base a esto que no contar series por contar porque ya os digo es los primeros hacían 12 series y cosquillas si los últimos hicieron cuatro series y acabaron destrozados había hubo alguno que no pudieron acabar así os lo digo bueno esto es lo que os acabo de comentar aquí vale que el protocolo 30 pasaba una cosa incluso había un aumento de velocidad de contracción y en el protocolo 90 todo se va a hacer entonces ya bueno pues acercarte el fallo no es clave si es clave a la hora de tomar decisiones lo que vimos es que hay una correlación muy buena entre el dm que es lo que todo el mundo mira sí y la potencia preposto sí lo cual bueno pues bueno que lo sepas y luego el protocolo de estiramiento que será más breve porque no me gusta no me gusta porque bueno en su día creímos que era muy buena idea y la verdad es que a mí me apetecía muchísimo que yo soy un gran fan de los estiramientos pero me obligaron un poco si me impusieron un poco que tenía que haber en la plataforma vibratoria y tomamos una mala decisión o sea comparamos estiramientos pasivos con un estiramiento activo y con vibración y me arrepiento todavía hoy me arrepiento de ello porque si queríamos meter vibración pues me parece bien pero se para luego si a pasivos activos pasivos en vibración y activos en vibración eso hubiese sido un estudio de la hostia y me arrepiento o sea me arrepiento todavía o sea este este me duele ese estudio me duele me duele porque hubieron unos cambios y nunca sabré por qué fueron así os lo digo en ese estudio se usó para normalizar la fuerza que le hacíamos en los estiramientos pasivos se usó una polia neumática porque así tú le pones una resistencia y siempre la misma y nada pues también aquí hubieron 10 10 voluntarios vinieron dos días si aleatoriamente un día les tocó una cosa y un día les tocó otra cosa tenían que estar separados creo dos días y no más y no tienen que haber entrenado en medio de esos dos días y dos días antes los obligamos a estar cuatro días sin entrenar y bueno pues aún no les tocaba el primer día el protocolo pasivo otros el activo sin más y luego harían el otro y el protocolo pasivo consistía en 30 segundos de estiramiento con la vez aquí con la neumática si se les bloqueaba la pierna con una férula y con una polea la veis aquí arriba que hay perdón aquí arriba hay una hay una polea que le tira sí que le hace fuerza perpendicular pues ese se ponía una fuerza que eso que tirase un poco y que no tirase más vale que estabilizar a se ajustó la resistencia a los tejidos en 30 segundos estiramiento 15 descanso y bueno pues un 1 2 3 4 5 cuando a series nueve series estiran un huevo nueve series estiramiento y luego hicimos con tensiografía justo al acabar y luego a los tres minutos y a los diez minutos porque porque hay cambios que se dan a posteriori si hay cambios que se dan a posteriori y nos pasó ya los habíamos querido pasar y nos pasó tú estás distinto alguna vez a nivel de tono porque lo que estás viendo en el fondo de la tensión es el tono el tono a veces no cambia automáticamente sino que cambia hay cambios que vienen después y el protocolo activo también fueron nueve tantas entiendo si eran de ocho segundos estiramiento con vibración sí y bueno y 15 segundos de descanso la idea un poco es que en el pasivo se tendría que haber dado el reflejo metálico inverso y en el protocolo activo no se tendría que haber dado el reflejo metálico inverso porque es muy corto e incluso se tendría que haber dado un poco el reflejo de estiramiento bueno de vibración que es el reflejo h de hoffman que debería haber pasado lo que lo que pasa es que nunca sabréis si fue gracias a activo o gracias a la vibración y eso todavía me duele estadística que no os quiero rayar más donde hay donde hay flechitas y donde hay de estos son diferencias significativas a esos en ángulos vale en ángulo significa que en el protocolo pasivo esto es esto debe ser el protocolo pasivo que iba iba ganando grados porque lo estamos midiendo vale de se ponía perdón no lo he dicho no no sólo se ponía la férula y la polea si no estás aquí no sólo se ponía la férula de polea sino que tu perspectiva de hecho es una foto vale para luego poder medir ángulos si entonces bueno si es el siguiente de ángulos y obviamente como te va relajando pues cada vez más 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 venciendo y la resistencia a encontrar el de esto no siempre se tuvo que aumentar porque bueno como te iba relajando aquí datos en el protocolo pasivo tanto inmediatamente como se mantiene más o menos cambia todo cambia aumenta el tc aumenta el dm y disminuye la velocidad de contracción que significa que aumente él el dm pues que el músculo se está inhibiendo se está relajando está perdiendo tono que significa que aumente el tc pues que el músculo está volviendo lento sí que significa que baje la velocidad de contracción que el músculo se va volviendo lento y eso se dio bueno excepto el dm que hizo una tontería ahí pero eso se dio justo después y se mantuvo hasta los 10 minutos lo cual estiramiento pasivos relajan y por lo tanto pierdes velocidad de contracción ojo sí por eso en los calentamientos estos no son los mejores estiramientos que debes hacer de algún modo en el pre es la curva pequeñita y el post teníamos una curva más alta o sea más relajación y por tanto más de formación más 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 capacidad contrátil pero es porque él como el tono ha bajado ahora la contracción era más más grande pero más lenta y notoriamente más lenta en cambio en los protocolos activos con vibración lo que vimos es que justo después casi no hay cambios hay una ligera tendencia a una disminución del tc una ligera tendencia a un aumento del dm y un aumento de la velocidad de contracción pasados tres minutos el tc sí que disminuye significativamente en la velocidad de contracción casi significativamente pero todavía no pero a los 10 minutos el dm es el que tienes aumentado lo cual si quieres hacer algo explosivo en la buena idea es hacerlo a los tres minutos que no llegue a los 10 pero justo después tampoco vimos esto así que la curva a los tres minutos se vuelve más explosiva y a los 10 minutos es cuando empieza a haber algo de esta relajación lo cual toma nota estrenamientos activos lo que no te puedo decir yo me sabe mal es decir de no es gracias a los activos o gracias a la vibración porque como tuve la mala idea de aceptar a mezclar las dos cosas pues no te lo sé decir pero tiene sentido si tiene sentido hay una ventana de tiempo en el cual eres más explosivo conclusión es lo que se ha comentado que estás en el protocolo pasivo aumenta la amplitud aumenta el rom y aumentar la amplitud de movimiento y el dm incluso también aumenta el tiempo de contracción y por tanto cae la velocidad contracción y que esos cambios serán tanto inmediatamente como pasados 10 minutos lo cual estos cambios perduran bastante en el tiempo y en cambio pues bueno pues pues en nosotros pues hay una disminución significativa del tiempo de contracción y por tanto la velocidad de contracción a los tres minutos pero que desaparece pasados 10 lo cual parece que que activan que es una activación que dura x vale que dura no sabemos entre 3 y 10 minutos aquí en gráficos sin más y bueno conclusiones generales pues bueno pues parece que el aparato pues sirve para valorar propiedades contrátiles deberíamos creo incluir en la velocidad de contracción también relativizar si el perímetro o el lo ideal sería el volumen por ecografía el volumen muscular para poder comprar de mes desplazamientos sería espectacular y qué bueno pues qué qué se puede medir el aparato mide muy 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 bien lo único que tienes que tener en cuenta sobre todo de la distancia de los otros no cambiarla sí y nada que que a nivel de los estudios pues uno detecta fatiga de la hostia y dos que como conclusiones a nivel del entrenamiento pues que la estructuración de la sesión o sea si te acercas más o menos al fallo aunque hagas el mismo volumen no porque el nivel teórico los dos entrenamientos los tres de entrenamientos eran exactamente iguales a nivel de volumen total intensidad total tanto por porcentaje de repetición máxima como por porcentaje de la velocidad y los descansos eran los mismos por tanto la densidad también a no la densidad no porque había más tiempo y tal pero bueno los parámetros de la carga priori eran los mismos pero ostia la estructura es muy distintas y acercarte el fallo no y eso vamos cambia absolutamente y qué bueno y que las técnicas de estiramiento por los pasivos pasan unas cosas y se mantienen si no es buena idea hacer algo explosivo y los activos con vibración pues si vas a hacer algo explosivo es buena idea hacerlo hacia los tres minutos y nada pues propuestas lo típico va a seguir investigando no sé qué no sé cuántos hacer de estudios longitudinales estaría bien y también bueno pues pues hablan no sólo ver fatiga aguda porque aquí si os fijáis sólo vimos fatiga aguda sino también fatiga crónica fibromialgias etcétera etcétera ver qué pasa con todo esto pensar que el aparato es súper sensible a la hora de detectar si alguien entrenó ayer si nos llegó algún sujeto la muestra de los últimos estudios es tan pequeña varios sujetos fueron eliminados del estudio porque porque llegaron se les hizo el pre el pre siempre se había un tmg previo y un test de potencia previo y eso es un chivato a la que uno había entrenado el día anterior o hacía dos días no daba no daba a sus valores basales y le preguntás qué has hecho bueno sí pero es que pensaba que no se notaría y tal fuera 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 del estudio muerte experimental nos cumplió las condiciones que tenemos mandado fuera del estudio es un chivato espectacular de hecho eso se puso muy de moda porque el barça en esa época usaba el tensión biógrafo y tenía un sistema los números que habéis visto ellos los codificaban en tres colores no como un semáforo verde naranja y rojo y ellos usaban esto pues el lunes martes a los match day más uno y más dos usaban esto para saber si el jugador podía hacer cosas explosivas ya o no lo cual bueno pues es un aparato que vale una pasta si los grandes se lo pueden permitir hace años valía 15 mil euros ahora no lo sé pero es muy rápido hacer y no es invasivo sí sí es verdad que no es momento no hay control motor pero mire es el bistec o sea mire es la recuperación muy que muy pero que muy bien lo cual bueno pues puede ser interesante no es que yo venda la moto porque porque hice la tesis con esto porque la verdad es que hice la tesis con esto pensando que esto una mierda y la verdad es que me cuando empezamos a probar cosas flipamos en colores de lo fino 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 qué 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 medía bueno así y la otra es que no es no es no es electroterapia así que lo han metido muchas veces la tensión grafía como a electrodos pues lo meten en electroterapia no no lo es no lo es y no es electroterapia tampoco lo cual por favor un poco criterios y ya está y ya está esto fue la defensa así rápido menos una hora la defensa de de mí bueno pues de mi tesis cultural bueno no sé si se ha sido un peñazo si no no sé pero ya os digo pero las tesis a las tesis sirven la gente no tiene mal entendido la gente cree que la tesis es él el gran trabajo de tu vida y la tesis tiene que ser el primer gran trabajo de tu vida si a la tesis sirve para demostrar que sabes investigar sin más bueno pues ya habéis visto o sea autocrítica yo mismo en mi defensa la tesis ya dije mira el estudio 3 esto fue un error darse cuenta de esto creo que es muy bueno luego bueno pues yo no 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 era mi intención investigar sobre esto si no no y de hecho nunca más me han preguntado he hecho algún artículo tensiografía y van me han llamado una vez como experto en tensiografía en algún lado pero la verdad es que bueno pues no no he vuelto a tocar nunca más el tensio miografo honestamente pero creo que es una herramienta que se le puede sacar jugo con con otras si tienes un aparato de estos días antes y después de la sesión puedes hacerlo porque no tardas nada pero bueno hay otras maneras puedes valorar la potencia de otras maneras y la potencia antes y después de la sesión te va a dar una información muy clara de cuánta fatiga ha habido en el entreno lo cual bueno si no tienes un tensiografo pues intentado buscar otra cosa un salto con contramovimiento por ejemplo que es muy fácil de hacer y ya pues no se people he ido rápido no sé si se ha perdido si se ha aburrido si no tengo ni idea pues bueno pues ya está me hacía mucha ilusión porque 10 años y me hace mucha ilusión a compartir la misma presentación es exactamente la misma de hace 10 años y habéis visto cómo es una defensa de tesis un poco extraña lo digo porque normalmente es muchísimo más texto y yo me informe y me dijeron no no las conclusiones las tienes que leer es obligatorio leerlas el resto no dice nada entonces yo hice todo con ya lo habéis visto muy infográfico pero las conclusiones de la tesis sí que están es lo único que he escrito como tal pero bueno pues esto lo dicho tenéis en el chat los links en el disco te está la tesis es la queréis descargar es gratis cuando suba esto youtube subirá también la presentación y lo subiré todo también en discos si no estáis en discos mamones pues metemos en discos ya y y nada pues voy a que me he perdido donde estoy aquí pues people yo ya mira son las 8 perfectos lo he clavado donde lo tengo esto aquí hoy aquí suscribiros a youtube sobre todo importa muchísimo que suscribáis a youtube si no lo estáis son los mamones si me queréis apoyar pues invitando un café o si me queréis apoyar más pues un patrón y nos vemos hostia la semana que viene no lo sé ahora es verdad bueno yo os diré vale es que la semana que viene tengo un fin de semana que estoy fuera y no creo que llegue por el domingo lo cual si no nos vemos la otra y ya está sí y pues nada pues people muchas gracias por aguantar la charleta cuidaos mucho y recordad que el que no entrena se entrena chao y y y y y y y